¡Vamos, compañeros! ¡Que la lluvia no nos deje caer! ¡Que la lluvia nos impire, gente! ¡Marchamos al Patio Olmos! ¡Le decimos no a Monsanto! ¡Siga la vida! ¡Queremos una cultura y una agricultura sin agroquímicos! ¡Una agricultura orgánica! ¡Las entusias en sitios y agroquímicos! ¡Volminosos los gobiernos desidна suerte del pueblo! ¡No!